Un nuevo deslizamiento de tierra alarmó a la comunidad del nororiente de Barranca Bermeja. Por fortuna en este hecho no hubo víctimas fatales porque este hombre logró salir a tiempo con su esposa embarazada de la vivienda arrasada. Nosotros nos asomamos porque escuchamos que se cayó algo al techo. Cuando nos asomamos vimos que venía la luz de tierra, lo que hicimos fue salir corriendo hacia la parte de atrás, hacia la parte de abajo de la casa. Cuando ya llamamos a los vecinos para que salieran porque pensamos que iba a venirse más tierra, pero no. Hasta ahí fue la luz que se desprendió y no salió más tierra. Tu señora embarazada y todo esto complica más el pasado. Sí, igual ella lo que hizo fue salir corriendo detrás. Yo la agarré y salimos corriendo los dos hacia abajo. Este hombre, hermano del padre de familia que una luz de tierra acabó con su vivienda, narró cómo fueron los momentos de angustia vividos en el asentamiento conocido como La Juventud. Pues cosas de la vida. Esta mañana le presenté una tragedia acá con Barril La Juventud, con la casa de mi hermano. Se le vino ese barranco en toda la casita de él. Pues no hubieron lesionado ni nada, gracias a Dios. Ahí convivía con su señora, esposa y su mujer que tiene seis meses de embarazo. Pues ya le tomaron los primeros atención, primeros auxilios y están bien de salud. Mi cuñada, pues la cuestión del embarazo, pues gracias a Dios está bien de salud. Y mi hermano, pues alcanzaron a desalojar cuando escucharon el derrumbe. ¿Perdieron todo lo material? Una parte de lo material, pero son cosas de la vida que no perder la vida. Espera a este hermano la solidaridad de Barranca Bermeja con su familia que lo perdió todo por causa de esta avalancha.